En 1968, José Revueltas tenía 53 años y ya era un escritor connotado. En ese periodo, trabajó para el Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada. Ahí formó parte de un equipo de escritores que se encargó de redactar textos para un sinúmero de folletos y libros. Así, lo sorprendieron las primeras represiones contra estudiantes en el mes de julio. Y cuando empiezan los disturbios, ya el 26 de julio, él renuncia en protesta por la intervención de la policía el 26 de julio y después, clarísimamente, cuando vuelan la puerta de la preparatoria 1 en San Ildefonso, donde ya eso provoca que una parte muy importante de los intelectuales de la nueva generación estén en contra de Díaz Ordaz, apoyen la huelga y que incluye, digamos, al rector de la universidad, a Javier Barrosierra. Era habitual para los estudiantes que llegaban a la Facultad de Filosofía y Letras observar a José Revueltas escribiendo. De esta manera, se fueron fijando las impresiones y las observaciones teóricas sobre el movimiento. Pero Revueltas es el militante, el convencido, el sacrificado, que se va a vivir a la Facultad de Filosofía y Letras, que duerme en el aula magna, rodeado de manifiestos y de tambos de tinta para el mimeógrafo, y que se va a vivir ahí porque es el más comprometido. Revueltas fue testigo y protagonista a la vez del movimiento estudiantil. Asumió la tarea de escritor para rescatar la memoria de aquellos días definitivos en la historia contemporánea de México. Él, a pesar de que no es católico, tiene la idea de que hay en el sacrificio por los demás una voluntad, digamos, de libertad. Entonces sí cree en el sacrificio. Tan lo cree que cuando viene el 68 y encarcelan a los estudiantes, él se echa la culpa y dice, yo soy responsable del movimiento. Como una especie de sacrificio individual, para inocentemente creía que les iban a quitar los cargos por delitos graves a los estudiantes, y todos iban a salir, salvo él, que estaba muy acostumbrado a la cárcel. Y de cada experiencia carcelaria sacará un texto. En el caso de Lecumberri estaría Lapando, que después se hará película con un guión de José Agustín. Yo creo que Revueltas, por su ideología, por su postura política, ha sido negado como escritor durante mucho tiempo. Y yo creo que hay que releer a Revueltas. Yo empezaría por lo que empezamos muchos, digamos, que es la antología de cuentos que prepara José Agustín, de los cuentos de José Revueltas, que se llama La Palabra Sagrada, que todavía se vende en el Fondo de Cultura Económica. José Agustín conoce a Revueltas en Lecumberri. Y después yo sí ya le entraría, digamos, a las novelas. A todo aquel que le guste Dostoyevsky y que le guste Tolstoy, le va a gustar José Revueltas y sus novelas.